Ya estamos aquí en Pájaros en el Alambre, con música, alegría, mucha vida. Exactamente, Anita, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Te cuento que entrevistamos a Alexis, ayer la le preguntamos, oye, ¿tú cómo ves este chisme de Verónica, de Yolanda? Tú que eres muy amigo de Yolanda. Ay, ¿qué crees? ¿Qué dijo? Por favor, no me pregunten eso, que a mí me da flojera esa información. Así tal cual, ¿eh? Ay, no, pues vamos a ver. Tras la ola de dimes y diretes entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, quien asegura que se casó con la diva de las telenovelas, Alexis Ayala afirmó que esta situación da flojera y que cosas así no deberían de estar en boca de todos. Ay, no, qué flojera que se le esté dando tanto chisme a eso. A mí tanto una como la otra me merecen todo el respeto. ¿Sabes qué es muy triste? Cuando algo privado se convierte en público porque ya todo mundo opinamos. Yo no tengo ninguna opinión al respeto. Las dos son unas damas a las cuales quiero y admiro. No tiene por qué afectar la imagen pública de Verónica Castro. La imagen pública de Verónica Castro es como la estrella que es. En otros temas, tras llegar a un acuerdo con la producción de la obra de teatro La Homofobia No es Cosa de Hombres, por incumplimiento de contrato, Alexis Ayala agradece que solo le quede una función más de dicho proyecto. Mañana nos vamos a Lima, a Perú, y yo termino ahí, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque ha sido como estar en la feria, este, la obra de teatro de verdad. Es como llegas y te metes a la casa del terror y no sabes con qué te vas a encontrar. Creo que aprender cuesta, y a ellos les está costando aprender mucho, y ojalá que el día de mañana ellos no vuelvan a tener estas experiencias, o si algún compañero se contrata con ellos, pues no viva las experiencias, que cuando menos yo viví, ¿no? Yo no puedo hablar por los demás. A pesar de sus diferencias con el director, asegura que el trato ha sido cordial en las últimas fechas pactadas. Pues el trato al final es cordial. Este, lo laboral nunca debe ser personal. Cuando rebasas la línea a lo personal, entonces ya no está padre, ¿no? Este, entonces, manteniendo las cosas cordiales y demás, y pues ahí van tratando de cumplir con lo que se va dando, y por eso vamos a ir. Y creo que, pues digo, yo dije que iba, que estaba, este, y que tenía que hacer mi trabajo como tal, y estoy yendo a hacer mi trabajo como tal. Finalmente, y a propósito de la visita de Salma Hayek a México, Alexis Ayala reconoció la gran humildad de la jarocha por seguir haciendo cosas buenas por nuestro país. Tanto Salma como Gael, como, este, Diego Luna, como Derbez y Kate y todos los que se han ido nunca han dejado de estar en México, y eso es de aplaudírselos. Y ahora Salma viene con esta producción y está haciendo cosas acá. Hombre, qué maravilla, y ojalá que algún día de estos podamos colaborar juntos. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. A él ni le pregunten, ¿eh? Pues es que también Alexis Ayala ya tiene camino recorrido y le parece como triste que una imagen como la de Vero Castro se pueda ver ensuciada por este chisme, pero ahora sí que dice, no saquen estos chismes, no fuimos nosotros, fue Yolanda Andrade. Exactamente. Bueno, fue Monserrat, Oliver. Exactamente. No fuimos nosotros los que generamos. Ellos lo dijeron, nosotros preguntamos, y de ahí salió más información, más información, y al final Yolanda confirmó quién era, y la Vero reaccionó, y ya de ahí Solic te explotó. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.